Y ahí quiero decir que Europa también tiene un desafío importante, que es lo de tener una política internacional que sea unitaria, porque el problema de Europa es que cada país tiene sus intereses geopolíticos. Entonces, Alemania tiene un interés muy importante hacia los países cercanos del Est. Francia tiene todavía una cultura imperialista, por lo tanto tiene intereses, como ha hecho bastante desastre también con lo que ha pasado en Libia, por ejemplo, etc. Y eso yo creo que es un poco el elemento de debilidad. ¿Qué piensas? ¿Tú piensas que llegaremos a una política única internacional de Europa? Nos queda mucho camino por recorrer ahí. Bueno, yo ya tengo una cierta edad. Yo no voy a ver los Estados Unidos de Europa, pero sí que he visto ya suficientes cosas. El Tratado de Roma se hace dos años después de mi nacimiento, en el año 57, y el Tratado de Roma, que era un instrumento para la reconciliación definitiva entre Francia y Alemania, pues aunque tenía ese objetivo político y era por lo tanto el miedo a reproducir las condiciones para que volviéramos al enfrentamiento, en la práctica era un proyecto económico. La gente de mi edad le llamábamos a eso el mercado común. Y por lo tanto hablábamos de una unión aduanera, de una zona libre comercio, con algunas políticas comunes compensatorias, como es el caso de la política agraria común. Pero todo eso se va institucionalizando. Creamos lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea. Y a partir de Bástric y de Ámsterdam, pues de los tratados, nos pasamos a llamar simplemente Unión Europea, sin adjetivos. ¿Por qué? Porque queríamos transmitir la idea de que Europa no es solo un proyecto económico, sino que es un proyecto político. Y es un proyecto político que pasa por una progresiva cesión de soberanía en aquellas cosas que antes eran patrimonio de los Estados. Hemos dado un paso enorme con la política monetaria. El hecho de tener un único banco central, el hecho de renunciar a la política monetaria y por lo tanto al control de la cantidad de dinero y de los tipos de interés, pues es una cesión de soberanía muy importante. Se han hecho algunos avances muy escasos a la hora de crear un espacio judicial común. Pero hay un tribunal de justicia europeo al que al final todos estemos sometidos. Por encima de los tribunales de cada país. Se ha avanzado poco, pero cada vez con mayor determinación, hacia una mayor cooperación en temas de defensa y de seguridad. Atendiendo también la petición norteamericana, absolutamente lógica por otra parte, de que los europeos contribuyamos más a la defensa y a la seguridad. También con más inversión. Claro. Y desde luego, pues intentando configurar una política exterior común. Fíjese que a diferencia de la moneda, que es una moneda común y única, en el caso de la política exterior tenemos una política exterior común, pero no única. Cada país sigue teniendo la suya y sigue reflejando sus intereses nacionales de siempre. Y eso lo que transmite es una profunda debilidad. Y los enemigos de la integración europea, como es el caso de Rusia, o es el caso de China, o era el caso de Trump, lo que querían era hablar directamente con los estados y no hablar con la Unión Europea. Para dividir. Claro. Y muchas veces los estados europeos hemos caído en esa trampa. Es cierto que Alemania no puede ver a Rusia de la misma forma que España. España nunca ha tenido conflictos con Rusia directos y no tenemos problemas psicológicos ahí. Pero Alemania, que los ha tenido constantemente, ahora tiene un nivel de dependencia desde el punto de vista energético muy importante. Importante, claro. Y no solo Alemania. Los países de Europa que han estado sometidos a los regímenes stalinistas y al bloque soviético, pues no quieren ni oír hablar ni cualquier acercamiento a Rusia porque la ven como el potencial agresor. Y de ahí su insistencia en reforzar la Alianza Atlántica. Mi conclusión es la siguiente. No hay más remedio que ir avanzando. Probablemente un paso sustancial sería abandonar la regla de la unanimidad. Con mayoría reforzada si se quiere, con todas las cautelas, pero avanzando por ahí. Y saber que la única política exterior creíble, eso vale también para los países, la única política exterior creíble es la que se fundamenta en la cohesión interna. Mientras se perciba Europa sin cohesión, la política exterior no será creíble. Porque, bueno, esto es lo que opina la Unión Europea, pero es mucho más importante lo que opina Alemania o Francia que no lo que opina la Unión Europea. Lo vale también para las políticas exteriores de los países. Si la política exterior se basa en consensos básicos ajenos a la alternancia política, tu credibilidad como país crece porque no vas a cambiar de opinión. Tus intereses son permanentes y son sostenibles en el tiempo. Si resulta que cada vez que hay alternancia política cambias los criterios, las prioridades y los parámetros, bueno, pues te dejan de hacer caso. Porque, bueno, usted me dice eso, pero mañana, ¿qué me va a decir España si cambia su gobierno? Exacto, claro. La ligazón, la correlación entre cohesión interna y proyección hacia el exterior es muy importante. Y la política exterior europea solo será creíble y consistente cuando desde fuera se nos vea a Europa como un sujeto político en sí mismo, no como la negación de estados nacionales. ¿Qué es la política exterior europea?